Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país, Echos Today. Presentado por Edimka, nuestro mundo es la madera. Por Humana, nuestra esencia es humana. Y por Seguros Unidos, Unidos es más seguro. Hoy es miércoles 4 de octubre. La reputación corporativa es sinónimo de la confianza que una compañía genera tanto para sus clientes como para el resto de sus stakeholders. Por eso, Ipsos y Echos realizaron un estudio para valorar la reputación empresarial de 100 compañías y pronto reconocerán a las que más se han destacado en este ámbito y que han construido una buena reputación por sus prácticas. Nestlé Ecuador presenta su podcast, Ser Más. Este espacio responde a las necesidades actuales de los consumidores en temas de nutrición y bienestar. Se publicará un episodio mensual, Ser Más. Está disponible en YouTube y Spotify y tendrá conversaciones con invitados especiales y especialistas en temas como 10 mitos y verdades de la nutrición, loncheras saludables, nutrición y deporte y más. La proyección de ventas locales del sector privado es favorable, según datos de la CIP. En septiembre de 2022, las ventas locales fueron de 14.652 millones de dólares y para ese mes de 2023 se esperaba llegar a los 15.151 millones. Mientras que, para octubre de este año, la proyección es de 15.226 millones, frente a los 14.634 millones en ventas de octubre del año pasado, un 4,0% más. Hoy presentamos a Seguros del Pichincha. Esta firma del sector de seguros tiene 28 años en el mercado ecuatoriano. Ha integrado en su visión estratégica la práctica de educar a sus clientes sobre el valor de un seguro. Edson Lima de Sousa es el CEO de la compañía, que tiene siete ramos de comercialización. El nivel de endeudamiento de los consumidores en Latinoamérica debilita el crecimiento económico de la región. En las últimas dos décadas, los niveles de crédito de consumo casi se han duplicado en la región. Esto ha llevado al Banco Mundial a pedir que exista vigilancia, debido a que los préstamos morosos han ido en aumento en países como Brasil, Chile o Ecuador. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido.